Pues no os voy a hacer esperar más. Volvemos con Rata Blanca. Sí, amigos, es que yo no sé la cantidad de personas que me lo habéis pedido. Ha sido increíble. No puedo hacer más que daros las gracias por todas las visualizaciones, todos los mensajes, todo lo que me habéis dejado en el vídeo que hice reaccionando por primera vez a una canción de Rata Blanca, a mujer, amante en concreto, que he de reconoceros una cosa que he descubierto gracias a vuestros mensajes. Al final yo siempre digo, yo no tengo ni idea de música. Las reacciones las hago muchas veces por aprender, por conocer cosas nuevas. Y donde más se aprende, bueno, donde más, no sé, pero donde se aprende muchísimo es leyendo vuestros comentarios. Por eso trato de responderos a todos los que puedo, pero en el de Rata Blanca es que fue literalmente imposible. No podía responderos a todos con la cantidad que había. Pero sí que procuré leerlos todos o casi todos. Y en uno me dejasteis un enlace que iba a una canción de Mago de Oz del disco Belfast. Y yo he tenido ese disco en mi casa. Yo lo he escuchado muchísimo ese disco hace años, un montón de años, y ya no sé ni dónde está. Estaba el CD y eso ha desaparecido. Vaya usted a saber dónde ha quedado. Y claro, en ese disco hay una versión de mujer amante. Lo que pasa que hay de Mago de Oz, no de Rata Blanca. Con lo cual, fail, yo ya había escuchado esa canción. Así que esta vez sí que va a ser la primera vez que conozca una canción de Rata Blanca que no había escuchado antes. La vez anterior fue la primera vez que escuché Rata Blanca, pero una canción que ya había escuchado, aunque yo lo ignoraba. En este caso sí que va a ser. Y aunque me habéis dejado, yo no sé, todas las de su discografía casi seguro. Pero la que más se ha repetido, sin ningún tipo de duda, ha sido la de la leyenda del Hada y el Mago. Así que, bueno, me seguís dejando comentarios si queréis que reaccione a más. Pero vamos a hacer la leyenda del Hada y el Mago. Me habéis dicho que reaccione a la en directo. Me habéis dicho que reaccione, pero voy a coger la versión que es de disco. Creo que no tiene más que fotos de fondo. Pero básicamente porque he escuchado los inicios para ver si había una diferencia y es que hay mucha diferencia de calidad de audio. Entonces quería, si era la primera vez que la he escuchado, escucharla bien. Un audio lo mejor posible que puede tener YouTube. Obviamente con todo lo que ya lo comprime YouTube, todos los audios, pero la mejor calidad posible. Y luego si acaso, si a vosotros os gusta, si queréis, y quizá ya más adelante dejando un poco de respiro a Rata Blanca, podríamos conocer o podría ver un directo, quizá con otra canción o alguna otra cosa. Para conocerlos un poquito mejor. Pero venga, no me lío más y vamos allá. Rata Blanca, la leyenda del Hada y el Mago. Brutal. Me encanta este rollo tan heavy. Muy guapo. No soy yo, no conozco muchos grupos así tan heavy, a los que yo sea muy fan. Pero cuando hay uno que es guapo, me gusta muchísimo. Hay un par de ellos que, sobre todo, alguien me dijo, no, te gustan las canciones en inglés. No, no, yo si escucho heavy, me gusta heavy que entienda y en inglés no entiendo ni papa. Así que suelo escucharlo en castellano. Y la verdad es que cuando hay buenos grupos de heavy, me flipan, me encantan. Porque a pesar de su magia, no había podido encontrar el amor. La luna, su única amiga, le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad. Es que sabía muy bien que en su existir, nunca debía salir de su destino. Si alguien te tiene que hablar, ya lo sabrás. Muy épica, no solo es heavy, sino que encima es como muy épica. Muy de película, de cuento, de guau. El riff este, el mismo que en el inicio, me flipa. Muy guapo. No, 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 no. No, 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 no pero no quiero cortar voy a echar un poquito para atrás porque también me pasasteis un mensaje en el que vi la colaboración del guitarrista de mierdas me olvidó cómo era el nombre pero vi un vídeo en el que tocaba con mago de hoz en las ventas en madrid y claro yo hice esa similitud entre mago de hoz y ellos y efectivamente yo creo que mago de hoz los tiene como referencias no al revés en ese momento cuando lo vi no supe cuál era anterior o cuál era posterior que creía que mago de hoz era posterior y si mago de hoz lo tiene entre sus referencias está clarísimo que que beben de rata blanca pero clarísimo vamos a disfrutarlo no se cansa 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 sin palabras en su castillo pasaba las noches de mauro buscando el poder que devolviera su hada, su amor, su mirada tan dulce que ayer y no amado desde entonces buscando la forma de recuperar a la mujer que aquel día en medio del bosque por fin pudo amar es que como tengo la letra delante la voy leyendo y tengo las ganas de querer saberla de poder cantarla yo me quiere salir ahí cántala por la emoción o sea porque es de las que te invita a conocerte la letra y cada vez que la escuchas cantarla entera me la voy a meter a la lista de spotify pero ya para ir aprendiéndomela de pep a pa max imagínate menudo espectáculo tú se te va la olla colega se te va la puñetera olla qué pasada pues es que no puedo decir otra cosa que pasa me da muchísima pena que no haya un videoclip decente lo sé que hayan cogido y le hayan vuelto a montar aunque sea la discográfica y les haya dicho yo vamos a montar un videoclip con el sonido bueno para lanzarlo en las redes porque pasó desde luego un temazo pero temazo temazo es que tengo mira voy a acabar de grabar el vídeo y me lo voy a volver a poner porque tengo ganas de escucharlo con tranquilidad sin tener que estar parándolo y tal simplemente a disfrutarlo a disfrutarlo no sé es que no sé qué más deciros o sea gracias gracias por la recomendación directo a la lista spotify como os he dicho y es que ha no nadado me he quedado anonadado y bueno si a vosotros también os ha gustado como siempre ya sabéis os digo darle un like suscribiros comentar lo que es súper importante dejarme más canciones si queréis y yo iré reaccionando e iré haciendo más cositas porque me ha encantado rata blanca pero bueno y por mi parte nada más como siempre os dejo un vídeo por aquí y otro por aquí y nos vemos la semana que viene un saludo yagú bye bye hasta otro ratito eh